Operativos de limpieza del acueducto en el norte de Bogotá. Las empresas industriales o los grandes generadores de grasa tienen unas obligaciones ambientales y una de ellas es reportar la calidad y condición de sus vertimientos. La empresa busca retirar bolas de grasa que son depositadas por industriales. Es esencial porque muchas alcantarillas están oliendo muy feo y es importantísimo que la gente no arroje basuras a todos lados, que es lo que genera todos estos malos olores. Aquellas organizaciones que antes del 31 de diciembre no presenten un plan de descontaminación serán sancionadas. Las personas que estén cumpliendo la resolución no tienen ningún inconveniente. Fundamentalmente vamos a empezar con industrias y con comercio. Es fundamental que nos entreguen esa información para nosotros verificar que cumplen. La inversión que realiza el acueducto es de más de 4.400 millones de pesos para evitar taponamiento de las alcantarillas en la capital de la República. Los operativos continuarán en cinco zonas de Bogotá esta semana.